Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a otro vídeo de noticias del PB de League of Legends. Continuamos con las noticias del siglo 6.20 y este es el cuarto vídeo, cuarta parte que os traigo. Tengo que deciros que los vídeos de las skins y del campeón se van a retrasar puesto que el programa que utilizo para hacer los cambios de ángulo de cámara no me funcionó bien. Y en este vídeo os traigo cómo poner los iconos e insignias de los mundiales dentro del juego y también los dos nuevos logins que van a traer el ciclo este que tenemos ahora mismo. El de Iber y el de Guardianas de las Estrellas. Y empezamos viendo los iconos y las insignias de los mundiales, más concretamente empezamos viendo estos dos iconos que una de dos. O se podrán comprar en la tienda o nos los van a regalar Riot de alguna que otra manera. Y después tenemos que si compramos algún icono de estos de que representan a algún equipo de los que juegan los mundiales podremos mejorarlo con la artesanía Headstech y mostrar una insignia en game de ellas. Bueno, empecemos viendo que primero lo que tendríamos que hacer es irnos a la tienda, a iconos y comprarnos un icono del campeón, bueno del equipo que más nos guste. También nos podremos comprar iconos de los mundiales de este año y se puede mejorar también pero no nos va a dar insignia dentro del juego ni nada por el estilo. Si queremos insignia dentro del juego tenemos que gastarnos los RP y comprarnos uno. Yo me voy a comprar el de Samsung White o Samsung Blue o Samsung Galaxy, que es el que quería utilizar yo para enseñaros de que va esto. Una vez que tenemos nuestro icono, si nos vamos a la artesanía Headstech veremos que nos sale un fragmento de los iconos que hemos comprado de los mundiales. Que podremos mejorar con una nueva cosita, una nueva fichita que nos van a dar, que la vemos ahí, que nos hacen falta 10 fichitas para mejorar nuestro icono a icono de grado 2. Con este icono ahora mismo ya de grado 1 podremos ver nuestra insignia dentro del juego. Pero comprando estas fichitas que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que solo se podrán comprar una vez que empiecen los mundiales y solo una al día. Cada fichita creo que nos daba dos moneditas para mejorar nuestro icono, así que tendrán que pasar varios días para poder mejorarlo de gratis. Ok, mirad, vamos a abrir. De estos solo podremos comprar uno al día mientras duren los mundiales y nos darán nada más que dos joyas. Para mejorar la insignia, digo, el icono nuestro a grado 2 nos hacen falta 10 joyitas. ¿Veis? Nos hacen falta 10, tenemos 2. Cada día podríamos conseguir 2. Pero que si tenemos mucho dinero y tenemos mucha prisa también nos podemos ir de nuevo a la tienda y comprarnos un pack, ¿vale? Ahí tenemos varias opciones para comprarnos, pero si no nos compramos el de más dinero que nos viene de regalo con el guardián de visión de campeonato. Y un montón de cofres. Dentro de los cofres ya nos dan suficientes medallitas de estas para poder mejorar directamente el icono a grado 3. Como estáis viendo, estoy pasando y abriendo los cofres súper rápido, ¿vale? Dentro de estos cofres nos puede tocar algún icono ya completo, tanto de grado 1 como de grado 2 o de grado 3. ¿Vale? Yo mientras los estoy abriendo me toca uno de grado 3. No sé de qué equipo es el de la serpiente. Creo que acaba de aparecer ahora mismo en el vídeo. Dan un huevo de cofres, ¿eh? Y dan un montón de cosas como estáis viendo los cofres. Aquí en modo 3. Bueno, una vez que hayamos abierto los cofres vamos a ver cómo se verían estas insignias dentro del juego, ¿no? Vale, ya tenemos todos los cofres abiertos. Como veis nos ha dado un montón de cositas. ¿Vale? Y ya tenemos insignias suficientes de estas para mejorar nuestro icono a grado 2. Ahí está el que nos han dado de gratis y que ya es de grado máximo. Pero vamos a empezar con el de Samsung Galaxy y vamos a ver cómo se ve dentro del juego antes de mejorarlo a grado 2. Aquí tenemos a Raven de campeonato y mira, esta es la insignia del icono de nivel 1 el que nos darán cuando compremos el icono directamente sin mejorarlo ni nada. Como vemos no tiene ninguna animación de vuelta a base, solo tenemos la insignia. Así que vamos a mejorarnos nuestro icono de grado 1 a grado 2. Como tenemos ya chapitas de esa suficiente, venga. ¡Placa! En la artesanía Headstage lo mejoramos a grado 2. Y nos dan el icono para poderlo mejorar a grado 3. Además del icono para ponernoslo que es el que vamos a tener que tener puesto si queremos que salga nuestra insignia de grado 2 dentro del juego. Porque ahora tendremos los dos iconos, el de grado 1 y el de grado 2. Depende de la insignia que queramos mostrar, ya sabéis. Yo ahora mismo tengo puesta la de grado 2 y como veis ahora sale el marquito ese en dorado. ¿Mola? Tampoco tiene vuelta a base, ¿vale? Porque el que tiene vuelta a base es el de grado 3. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Mejorar nuestro icono de grado 2 a icono de grado 3. ¿Vale? Nos gastamos ahí las chapitas. Ya nos hemos gastado casi todas las chapitas que teníamos. Samsung Galaxy de grado 3. Nos ponemos el icono. Ahí lo tenemos. Y vámonos a verlo dentro del juego. ¿Vale? Que este como ya hemos dicho anteriormente si va a tener un efectito cuando hagamos back. Lo vamos a ver ahora mismo. ¿Veis? Sale el icono de Samsung Galaxy debajo del vuelta a base. ¿Mola? Está muy guapetón la verdad. No nos podemos quejar. Y una vez visto eso pasemos a ver los logins de insesión. Empezamos viendo el de Iber. ¿Qué tal, Molón? Es como su splasher pero con movimiento. Guay, guay. Y una vez visto así por encima el de Iber. Veamos ahora el login de sesión que nos traerán las guardianas de las estrellas. Este mola más. Ahí las vemos a las 5 cayendo desde el cielo. Está guay, ¿eh? Y bueno, estas son las últimas noticias que os he traído de este ciclo. No sé si habrá alguna más por ahí que se me escape. Si no, la meteré. ¿Vale? Mientras tanto, ya sabéis, tengo el sorteo de las 2 skins de 750 Riot Points atascados en los 250 likes si queréis participar. Y si no lo habéis dado like, os dejo un enlace en la descripción. También si tenéis anotaciones activadas podéis pinchar directamente la imagen que estamos viendo aquí en pantalla. Y si no, pues entrar en mi canal, suscribirse, darle a like, buscadme en Facebook y en Twitter, quitar los bloqueadores de denuncios. Os quiero mucho, darme muchos besitos, decidme si hablo mucho, si no hablo mucho, bla, ya, ya, ya. Buscadme ya que cantear, indícame a qué línea vas y avísame de si me han puesto un bar. El rojo para rematar y el azul si faltan maná, en la jungla, en la grieta me verás.